Quiero ser tu esclavo, quiero ser tu ama, te quiero acelerar, ser yo quien te profana, ser tu salvación, también ser tu villano, tú serías el ángel, yo casi ni humano. Quiero ser tu esclavo, quiero ser tu ama, te quiero acelerar, ser yo quien te profana, ser tu salvación, también ser tu villano, tú serías el ángel, yo casi ni humano. Quiero ser tu esclavo, quiero ser tu ama, te quiero acelerar, ser yo quien te profana, ser tu salvación, también ser tu villano, tú serías el ángel, yo casi ni humano. Gracias por ver el video.